Kiko, ¿podemos decirte que la música te salvó la vida? Salir del clóset, hacer lo que tú siempre has querido hacer y por crítica de la gente, tú no lo haces. Yailin, la más viral. ¿Cómo tú ves eso? Un impedimento de entrada de poluida a República Dominicana. ¡Qué bien! Hola, ¿qué tal mis amigos de Qué Bien TV? Yo contento cada día por los logros que estamos adquiriendo y consiguiendo con este canal, estos podcasts, con entrevistas que se han convertido algunas de ellas ya virales y las que no pues van en ese camino. Yo soy tu doblemente amigo Tony Dandrades, contento de estar contigo, compartir y recordarte siempre que es importante que te suscriba al canal, que active la campanita y comparta los videos. Así vamos creciendo todos juntitos, ¿no? Bueno, ahora quiero pasar de inmediato. La introducción que yo hago a los invitados es breve porque quiero aprovechar el tiempo máximo posible y a veces hay presentadores que hacen una introducción muy larga y se va mucho tiempo ahí. Así que yo quiero ir directo al grano y presentar a uno de los máximos exponentes de la música urbana de mi querida República Dominicana. Es de una zona que se llama como Los Minas, la capital, y está con nosotros aquí, pero en la ciudad de Miami, Kiko El Crazy. ¡Qué bien! ¡Kiko! ¡Bien, Tony! ¡Bendiciones, bendiciones! Oye, se nos dio. Nos vimos una vez en un desfile dominicano en Nueva York. Ahí nos estrechamos las manos y quedaba pendiente este encuentro. Me hubiese gustado que fuese personal, pero así también tiene su onda, ¿no? Es cool así también, ¿no? Lo importante es dialogar, el diálogo. Lo importante es el diálogo. Y estamos aquí para dialogar, para responder todas las preguntas que tú quieras hacerme. Y primeramente, antes de arrancar esta entrevista, quiero en verdad decirte que soy un fan tuyo, soy fan del trabajo que tú haces y me siento súper contento de que tú seas una persona que represente mi bandera. Y en verdad tú eres una persona que ha marcado historia en los medios de las comunicaciones internacionales representando nuestra bandera sin ningún tema negativo, todo el tiempo positivo. Así que mi respeto para ti, bendiciones. Muchas gracias por esas palabras, mi querido Kiko. Me llegan profundamente al corazón viniendo de ti, ¿no? Un joven que ha tenido una vida de una montaña rusa, ¿no? Y de eso vamos a hablar en esta entrevista. Primero quiero preguntarte, ¿qué tal te ha sentado Miami? ¿Estás viviendo en Miami? ¿Cómo te ha tratado la ciudad? Bueno, ya llevo tres años aquí en Miami trabajando y siento que es el lugar más tranquilo para yo sentirme con paz mental y como para enfocarme para mi proyecto y mi cosa que yo estoy haciendo porque hago muchos proyectos aparte de la música. Y yo creo que la ciudad de Miami me ha acogido y me ha brindado un poco de todo lo que yo necesito y por eso estamos aquí representando lo que es la bandera de la República Dominicana todo el tiempo. Mira, mi querido Kiko, yo no me hubiese gustado comenzar esta entrevista con esta pregunta que te voy a hacer, pero es lo que está en la palestra pública y yo creo que tu opinión es muy importante por tu relación con el personaje protagonista del incidente que ocurrió este pasado fin de semana en la República Dominicana con Rochi RD. En una discoteca él estaba, hubo un tiroteo, una discusión. ¿Te enteraste de lo que pasó? ¿Qué piensas de lo que pasó? Bueno, pienso mi opinión personal, no tiene que ser la opinión. Mi opinión personal es que a ti te contratan para que tú hagas un servicio. Simplemente tú vas, le brindas el servicio al público que está ahí, y tú tienes que entender que el que está ahí sentado, bebiendo, gastando su dinero, es el dinero que va para tu bolsillo. Respeta al público, haga su trabajo. Si usted entiende que el público no le está haciendo coro, cante, corte el show y váyase. Usted como quiera se va a ganar su dinero. Y simple y llanamente el público se respeta porque el público gasta dinero en ropa, gasta dinero en entrada, gasta dinero en gasolina y gasta dinero en bebida para vete a ti. Entonces tú tienes que respetar todos esos factores que el fanático está haciendo porque en realidad eso es algo que es por ley, el fanático se respeta, al igual que se respeta al artista. Eso yo veo mucho. En República Dominicana le gusta faltarle mucho respeto a los artistas y por eso yo no frecuento mucho allá, en verdad, cantando mucho en discoteca, porque ese es el sistema de la discoteca. Yo lo respeto, yo no puedo cambiar el sistema de la discoteca simple y llanamente, pero yo espero que salga todo bien. Eso creo que se había podido manejar, pero se salió de control. Pero espero que salga de lo mejor. En este caso, Rochi, Dios mío, siempre vive metiéndose en el lío. Dios. ¿A ti te sorprendieron los disparos? Hubo disparos. La situación se puso tensa y peligrosa. Estamos en un momento de la música urbana muy bonito. Están pasando muchas cosas bonitas y una gran figura como Rochi, RD. No es bonito que esté mezclado en un problema como este. No me gusta eso. No me gusta. Los artistas tienen que saber que son artistas. Es una ilusión. Un artista es una ilusión. Llegate a ti es una ilusión. Tú no puedes compararte con fanáticos, con nadie normal. Simple y llanamente, tú tienes que venderte como lo que eres. Un artista. Artista. Tú no eres una persona normal. Si tú hubieras sido una persona normal, tú te quedas normal en el barrio, tripeando, chichando con todo el mundo y dejas de ser artista. Pero cuando ya tú decides ser artista y el público te pone la corona de que tú eres un artista, ya tú no eres artista, no eres un ser humano. Tienes un compromiso bien grande del cual tú tienes que cumplir paso por paso para que no vayan errores en tu carrera y te marchen en tu trabajo que tú has hecho durante varios años. Estuve leyendo en las redes sociales ahorita las últimas noticias es que se está hablando de la posibilidad de quizás un atentado. ¿Tú crees que eso pudo haber sido? ¿O fue un incidente que ocurrió por ocurrir? No te puedo explicar mucho del sistema porque yo estoy aquí igual que tú en Miami. Simple y llanamente he visto lo que he visto en las redes y estoy nutrido de lo que he visto, lo poco que he visto en las redes y no te sé decir, simple y llanamente República Dominicana es un país que nosotros lo conocemos, yo lo conozco más que tú, claro y si él te está, pero no creo que a los artistas ya le hagan atentado, no creo que... porque los artistas ya son bien queridos por el pueblo y por los tigres y las calles y los fanáticos, respetan mucho a los artistas en la República Dominicana, eso no sucede frecuentemente. Yo no sé cómo está tu relación con Roche RD, pero has pensado comunicarte con él. Pues bendiciones para ti Roche, mi hermanito, tú sabes que en realidad lo que quiero es que tú hagas la diligencia para que corones la vuelta de verdad en realidad y te enfoques en tu trabajo, que tú eres una máxima haciendo música y representando a la República Dominicana y queremos que tú en verdad vieses fino para que en verdad represente a la República Dominicana en el mundo. So, enfócate mi rey, de verdad, de corazón, te lo digo como un hermano, fuera de controversia y de cosas negativas, enfócate papi, de verdad, las bendiciones. Bueno, Kiko, remontémonos a Los Minas en la capital dominicana, el barrio, donde comenzó todo, donde comenzaron los sueños, donde tenías el pelo negro. Dios mío, los sueños se hacen realidad. Jóvenes, el sueño que usted tiene en su mente te lo va a hacer realidad si lo pone en práctica. Primero hay que soñar, luego se pone en práctica y se ejecuta y después el sueño se hace realidad. Hay que soñar mucho, yo vengo de un barrio muy marginado y yo soy un ejemplo de superación porque el que me conoce del barrio sabe la trayectoria que yo tuve que pasar para lograr el éxito y gracias a esa trayectoria que yo pasé para lograr el éxito he adquirido mucha experiencia y por eso le he aplicado y gracias a Dios las cosas me han salido como me están saliendo súper bien y le agradezco mucho a mi barrio Lomina que me ha dado un apoyo y me da un apoyo desde cero al cien así que Lomina love you. ¿Quién te pone el nombre artístico de Kiko el Crazy? Bueno si tú supieras yo me llamaba Kiko el Loco y era artista de sí porque es lo mismo pero en español y claro de DJ Randy Mundo RD y DJ Randy le dice a lo foca en ese tiempo en un artista pero se llama Kiko el Loco y a lo foca le dice ese nombre no va a correr porle Kiko el Crazy y así me bautizo como Kiko el Crazy a lo foca me bautiza como Kiko el Crazy como en el año 2008 por ahí Oye Miguel el pelo así magenta o rosado ¿cuándo comenzó? Todo fue como un giro de 360 que se fue armando poco a poco el cambio de imagen el cambio de Kiko el Crazy Kiko el Crazy tenía rasta antes cantaba otro tipo de música era otra persona totalmente diferente a lo que hoy en día porque siempre oculté quien yo quise ser yo siempre quise ser un tipo que se pinta el pelo que se pone ropa rara que modela que hace películas que dentro de lo urbano sobresalga y gracias a Dios yo fui tomando todo esos pasos en cuenta y dije ok llegó el momento comencé me corté el pelo me di tinta hasta que caí en el rosado y cuando salí para la calle Tony niña mujer de tigre y todo el mundo es una peluca ¿qué es? ¿por qué es lindo? digo hay un truco espérate no quedamos ahí hay mucha gente ahora a Bad Bunny poniéndose falda pero tú te pusiste falda primero sí el atrevimiento porque yo vi una entrevista de Bad Bunny y J Balvin diciendo que ellos salir del closet no es tú ser homosexual declarar tu preferencia sexual salir del closet es hacer lo que tú siempre has querido hacer y por crítica de la gente tú no lo haces y eso fue lo que pasó en mí cuando yo vi esa entrevista y dije pero ese soy yo yo quiero pintarme las uñas yo quiero pintarme el pelo yo quiero ponerme ropa rara y así comenzó todo lo mío y gracias a Dios tú sabes en República Dominicana ven a la gente rara sí cuando yo comencé a aplicar todas esas cosas me veían raro pero después que comenzaron a ver que en el mundo ya eso era normal dijeron a Kiko fue uno de los primeros a Kiko fue este ¿me entiendes? pero me siento súper contento porque no he tenido miedo y no tengo miedo de expresar mi arte en cualquier ámbito y en cualquier faceta por eso me siento súper contento y cómodo y todo lo que hago lo hago cómodo porque el arte no puede ser forzado el arte tiene que fluir y eso es lo que yo hago ahora tenemos hasta en pasarelas importante con marca de eso hablaremos más adelante pero que quiero seguir en esa época ¿no? del barrio de los minas en la República Dominicana de hecho yo estudiaba por ahí cerca por el con Emilio en el Fabio no en Santa Marta en la Venezuela donde estaba la escalera ok ok ahí estudié unos cuantos de años casi yo conozco muy bien la zona papá la ruta yo agarraba el autobús 12B y luego me iba a estudiar inglés o sea que esa zona la conozco muy bien por ahí que le sacaste provecho a tu país te nutriste te preparaste y saliste de tu país representar tu bandera con la educación que te dio tu país eso para que ustedes vean que si se quiere se puede pero sabes que estamos aquí pero con el corazón y la mente allá o sea yo todo el día estoy atento a lo que pasa en mi país y estoy preocupado siempre por mi gente ¿no? y por la juventud y me imagino que también eso te pasa a ti que estamos pendientes y por eso dejo de ver un poco las redes porque me da como un poco de impotencia porque nosotros los dominicanos Tony tú que más lo sabes más que yo ahora estamos en un momento que somos el ojo del huracán en cuanto a pelota música turismo turismo tenemos el ojo público entonces tenemos el momento de dar lo mejor de nosotros y a veces yo tantas cosas degradantes que me afectan como dominicano mira yo soy muy patriota yo tengo a Freddy Baragoy con la mano a tatuar yo tengo a al maestro Luisito Martín tatuado aquí yo soy bien patriota entonces cuando yo hago cosas así yo como que me afectan y le bajo un chin a las redes mejor y dejo de ver cosas ¿me entiendes? porque eso como que me afecta porque yo soy un embajador de la República Dominicana donde ven aquí cualquier vez si ven a la República Dominicana así es donde ven a Tony de Andrade ven a un dominicano a la República Dominicana entonces nosotros que estamos en aguas extranjeras representando eso tenemos que pensar bien lo que vamos a hacer ¿me entiendes? porque cualquier cosa que nosotros hagamos no se nos pegue a nosotros a nuestras personas sino a nuestro país dicen el dominicano estos dominicanos nos dicen Kiko el Crazy ¿de dónde? oye Kiko déjame déjame responderte que no me gusta dejar respuesta en el aire lo de los Minas me lo preguntaste y hablamos y hablamos y se olvidó los Minas mi bello barrio yo vengo de los Minas le vean lápiz consciente en bicicleta en chancleta luchando por un sueño Moza Lapara también a Moza Lapara yo la acompañaba de donde nipo a coger la guagua a las Américas con Venezuela para que él coja su carro yo vengo viendo un proceso musical Tony desde el año cero al paso al paso yo no pensaba ser artista porque no existía un artista exitoso que tenga vehículos que tenga prendas que viaje si había una época de los Magiwan ilegales esa época para atrás pero eso no es de la época de nosotros del 2000 en adelante eso ya había caducado o sea y como quiera ellos lo lograron de Estados Unidos de aquí para mí era un mito y para mucha gente pero cuando el lápiz consciente comienza a bregar y se prende en la calle que luego llega Vivi de Miami lo apoya y se ve que ya el lápiz lo filmaron y está anda en vehículo con pila de gente ropa nueva y de todo ahí entonces entra Monquibla entra Vaquero el género comienza a almase a concretizarse y te digo algo para resumirte todo todo lo que está pasando en la música urbana hoy en día sea nuevo talento sea un artista ya de una década tiene que respetar lo que hizo el artista anterior porque esto es un edificio que para llegar al lobby al penthouse hay que respetar el que hizo el lobby ¿me entiendes? hay que subir escalones hay que subir escalones esto es un edificio que hay que respetar el que tiró las zapatas porque sin las zapatas tú no tiras la pared para arriba ¿me entiendes? ni pones la puerta ni el edificio ni se arma nada entonces esto es un conjunto de artistas que debemos agradecer al que viene de atrás y al que viene para adelante porque el que viene adelante tiene que apoyarlo ¿por qué? porque ese va a ser el que va a seguir subiendo la escalera y subiendo el edificio para arriba para que la música urbana hoy en día sea lo que sea ¿me entiendes? sea lo que es exitosa entre un otro país ya la música urbana de República Dominicana internacional se escucha donde quiera yo te puedo poner un ejemplo la música urbana de 10 años atrás a la de hoy en día no es lo mismo el artista que se pegaba de 10 años atrás veía chelito y cuando ven a veces quedaba la ilusión de artista y no aseguraba un patrimonio ahora cualquier joven pega tiene contrato diquero en la mano de una vez ofreciéndole miles de fiestas ¿me entiendes? es una empresa que ha crecido poco a poco y hay que respetarla y debemos de cuidarla que ojo esa transición tan brusca de no tener nada tener demasiado hay que hay que hay que tener buena estabilidad mental y hacer un trabajo psicológico porque te puede afectar muchísimo o sea la fama es muy cool muy nice pero es peligrosa Tony una de las palabras más icónicas que dijo el lápiz consciente es la fama no es para todo el mundo dijo mi abuela y eso no es cotorra la fama no es para todo el mundo no todo el mundo no todo el mundo tiene la capacidad de lidiar con fama a la misma vez dinero poder y juventud esos son yo creo que los cuatro factores más más chicles para que tú te detones como persona si tú no tienes tu mente bien puesta o tienes una persona al lado un equipo de trabajo un norte y el que te diga mira por aquí no, no haga esto tú me entiendes esos son unos factores demasiado delicados fama poder dinero y juventud mis jóvenes que están pegados en República Dominicana miren los ejemplos de los otros artistas y traten de cohibirse para que puedan lograr algo y trascender porque Tony tú has visto a ti estás pegado grande y después tú lo ves sabes de ellos tú me entiendes entonces esto no se trata de persistencia no se trata de que el que más se leere es el que más lejos llegue ¿me entiendes? porque es una carrera escucha el nombre carrera musical entonces ¿dónde tú piensas llevar tu carrera? esto es Kiko podemos decirte que la música te salvó la vida si nos remontamos a lo que tú hacías antes de la música que pues ya muchos sabemos ¿no? que no era un ambiente muy agradable y no era el mejor sí ¿tú crees que que hubiese sido tu futuro diferente? que no estuviera quizás hoy día ¿dónde estás? Tony la música es una bendición de Dios no es cotorra que la música está creada por Dios ese talento te lo da Dios y la música ha salvado como a mí a cientos de jóvenes de la cárcel de la muerte de delinquir yo no te voy a decir que yo soy un santo hijo de papi mami yo para sobrevivir yo tenía que hacer mi diligencia sea como sea ¿qué fue lo peor que hiciste Kiko? bueno lo peor que yo hice que me arrepiento lo hice una sola vez en mi vida y me di cuenta que no era para mí para esa edad yo tenía como 16 17 años fue robar un teléfono y a la persona que le robó el teléfono casualmente era novio de la vecina de la vecina mía que era la hermana del Che y llegaron a mi casa justamente Kiko venga y yo pero ¿cómo va a ser que yo me robo un teléfono en la Venezuela y me agarran en los minas? digo ok gracias señor robar no es para mí yo creo que eso es lo más malo que yo he hecho y me di cuenta de ese mismo día que eso no era para mí eso es lo más malo que yo entiendo que yo he hecho en mi vida robar hacer el eso me dio es increíble ¿no? y lo mejor de todo es de de que donde te encuentras y si miras hacia atrás todo el camino recorrido y donde has llegado y que te ha convertido en un ejemplo ¿no? porque sabemos que lamentablemente en nuestro país la juventud una parte de ella no está en un buen momento no está en una buena situación ocurren muchas cosas desagradables entre los jóvenes de la República Dominicana no queremos generalizar pero tú sabes de lo que estoy hablando ¿no? y yo creo que que ver una persona que viene donde tú vienes y donde está le abre los ojos a muchos jóvenes Tony yo tengo un hijo de 11 años vive en Barcelona y yo soy padre y a mí me da mucha pena por los jóvenes que están ahora mismo que tienen 15, 14, 12, 13 Tony cuando nosotros éramos pequeños montábamos bicicleta volábamos chichigua jugábamos bola jugábamos el topao ¿el fufú? fufú tengo una cortada ahí por el fufú jugábamos trompo eran demasiadas cosas que te hacían permitir vivir la niñez ya los niños tienen el teléfono en la mano y están viendo informaciones de una persona de 25 y 30 años entonces ya cuando vengan a tener 20 años la depresión me lo van a matar a esos jóvenes porque es que están demasiado acelerados no están viviendo su niñez están abortando la niñez y quieren ser adolescente y adolescente a hombre y eso es una etapa que no se puede volar porque si tú la vuelas cuando pase el tiempo te va a cobrar factura y me da mucha pena de la juventud de hoy en día jóvenes estudien y prepárense que una mente estudiada y preparada y desarrollada está ready para bregar y para aliriar con cualquier tipo de situación en el mundo así que traten de prepararse mentalmente y estudiar que eso es lo único que yo les recomiendo a ustedes que lo va a sacar de cualquier tipo de problema que se encuentren en la vida Kiko en el año 2000 tú casi tiras la toalla casi te rajas y dices wow me voy a dedicar a componer ya dejaré los escenarios ¿qué te pasaba por la mente en ese momento? bueno mira Tony la carrera de Kiko Elcray se ha sido una carrera de algo porque yo me pego en el 2019 pero Kiko Elcray siempre me pegaste en el 2019 ya había compuesto canción para tu líder en el 2011 como Prende la Juca que fue la canción que lo hizo nominar a los soberanos en aquel momento por primera vez un artista de gran renombre como Tulile yo era compositor era trapero reggaetonero era de todo era polifacético musicalmente y veía que nada funcionaba y decía ok al dominicano no le gusta esta música de nosotros mismos le gusta de los extranjeros Erden Bowe siempre fue discriminado en República Dominicana siempre fue discriminado siempre se escuchaba que se decía eso va a durar tres meses tres meses más para adelante salió un carajito más fuerte pum y le daba más fuerza al género ese dura tres meses tres meses más para adelante salía otro pum y le daba más fuerza al género ¿qué pasa con Kiko Elcray Kiko Elcray Kiko Elcray si ve la evolución del género pero cuando yo busco hay un fenómeno como Alfa que está guayando en el mismo aro por muchos años pegadico toca fiesta Europa Nueva York RD pega fiesta pegadico fiesta Europa Nueva York RD él dijo espérate estoy mal no puede ser que esta sea la única opción de un artista urbano dominicano y el Alfa comenzó a averiguar nuevas aguas nuevos negocios nuevas cosas y ahí es cuando el negocio comienza a expandirse desde República Dominicana a lo internacional porque si nuestra música de voz dominicana siempre ha sido internacional porque si hay dominicanos en Barcelona y en Nueva York son internacionales porque no están consumiendo allá pero los dominicanos Hola ¿le está gustando lo que están viendo? recuerden suscribirse activar la campanita para que le lleguen las alertas y compartir los videos ahora continúen disfrutando de esta interesante entrevista que viene ya cuando la música dominicana arranca a entrar en Latinoamérica entre los cubanos entre los puertorriqueños entre los mexicanos chilenos es cuando Alfa comienza a hacer esos featuring con los artistas boricua y dominicanos y ahí yo veo algo que nunca había pasado tan frecuentemente y que funcione tanto yo digo oh pero es por aquí la vuelta el Alfa de Tona pum con el maestro Baboni en ese momento era un carajito que nadie confiaba en él ves porque te digo que hay que confiar en lo que viene Alfa viene graba con Baboni pum hoy en día quien es Baboni una gran estrella el rey del pop el rey del pop entonces lo que te digo cuando yo veo ese movimiento tan grande que está pasando con el dembow yo digo yo voy a hacer dembow sí o sí y me enfoqué para hacer dembow en ese momento ya yo había pasado por todo yo era manager del cherry en ese momento estaba haciendo negocio ilícito porque ya estaba cansado de todo estaba cansado ya llevaba 12 años trabajando lo mismo y no me había funcionado nada hasta que digo me voy a poner ese dembow decidió y cuando lo hice grabé con Roger y Roger me dio la oportunidad de grabar una canción con él la cual se pegó instantáneamente pero luego de que yo pego esa canción tengo que tratar de pegar mi imagen y pegar aquí con el crazy porque simple y llanamente fue un featuring que yo hice y en ese momento fue cuando apliqué toda la experiencia que tenía durante el trayecto de los 12 años que tenía trabajando la música ahí comencé a implementar gracias a los foques gracias a un sinnúmero de gente las cosas mías fue dándose como caían del cielo todos los días las cosas ¿me entiendes? lo que tanto duró para llegar caía como todos los días del cielo entonces yo decía esto que cayó va aquí esto que cayó va aquí esto que cayó va aquí y gracias a Dios como un rompecabezas fuiste uniendo piezas ahí ¿me entiendes? pudimos superar la barra que te ata República Dominicana porque hay muchos altistas en República Dominicana que se atan allá simple y llanamente por la pegada de un dico y por los dos o tres paris que te da el país sí es bonito es chévere recoger ese dinero pero recuérdate que si tú estás recogiendo 20 pesos en República Dominicana y tú te esfuerzas tú te puedes buscar 200 pesos de otro de otro estado tú me entiendes otro mercado ¿no? otro mercado 200 dólares si estás buscando 50 pesos dominicanos te puedes buscar 200 dólares en otro país trabaja para eso y en eso porque yo me enfoqué estoy enfocado y estoy trabajando para eso déjame decir que viene la segunda etapa de lo que es la música urbana de República Dominicana ya nosotros hemos hecho todo lo que hemos hecho en República Dominicana tenemos un género sólido ¿verdad? ¿viene con cambios o qué nuevo trae? venimos con cambios y venimos haciendo cosas desde aquí de arriba porque antes tú sabes que era un mito tener una visa con el título urbano a ti te rechazaron un par de veces también a mí me negaron la visa tres veces no par par son dos tres veces pero gracias ya estamos aquí y ¿qué quiero decirte con esto? que viene la segunda etapa de la música viene la segunda etapa de la música porque como el dembow era discriminado así mismo tú lo eres reggaetón y tú lo sabes que era discriminado y la bachata también la bachata todo todos los géneros siempre han sido discriminados pero cuando dan éxito al final de la película todo el mundo lo acepta y quiere formar parte de ello ok ahora mismo el dembow aquí en Miami hay productores como Chael como Leo Redé como Big One altita como Alfa como Chimbala como Kiguel Crazy ¿me entiendes? aquí ya habemos un movimiento de altita dominicano haciendo jugada y estrategia grande ¿me entiendes? lo que va a pasar de aquí el año 2024 la preparación y la evolución de la música urbana de RD va a ser el antes y el después va a ser el antes y el después porque estoy viendo todo lo que están haciendo los muchachos y desde el patio es imposible hacerse con todo el respeto ¿me entiendes? que se merece todo el mundo ¿por qué es tan difícil Kiko? ¿por qué? ¿por qué? porque tú llegas a un estudio aquí y te topas con un altita que tú lo has conocido la vida entera y ese altita te da respeto te brinda su su amistad te brinda su su todo lo que hay más diplomacia ¿no? tú me entiendes hay una una diplomacia que por ejemplo en República Dominicana llega ese altita y lo arropan aquí tú te llevas aquí tú andas y tú te topas con bueno te puedo dar un ejemplo yo quería grabar el ritmo de la cuarentena de este tema que es con Joe Willisland yo quería grabarlo con Will A.N. Will A.N. le digo a mi manager no, aquel manager no lo consigo ok me invita a Instagram al frente de Liz del hotel Liz a una una foto y algo ahí voy yo con quien me topo con Will A.N. ah le pedí guay le digo mira yo quiero hacer una canción ahí me invito a poner la canción ah ok me das un número no hacemos amigos y eso es lo que te brinda Miami que tú puedes colaborar con un sinnúmero de personas del mundo porque aquí en Miami están los altitas de Puerto Rico los altitas de España los altitas de Chile los altitas de Argentina los altitas de Panamá los altitas de Colombia entonces ya cuando tú estás rozándote rozándote con la segunda etapa musical que ya no son con los colegas tuyos de tu patio sino con los colegas de cada país y estás haciendo colaboraciones prepárate que lo que va a suceder grande ahí la música es que va a crecer de verdad porque ya nos estamos expandiendo con otras culturas mezclando la cultura de nosotros con otras culturas y de una forma tú vas ayudando a los que están allá también que están tratando de surgir y de buscar un escalón más en su carrera Kiko yo quiero hablar también de todas las frases que tú has creado por ejemplo la pámpara bajé con trenza trucho deje su loquera comencemos con la pámpara ¿qué es la pámpara? la pámpara es bueno la pámpara viene siendo como vaina ahora ya tengo como la vaina prendía tengo la pámpara prendía ¿me entiendes? la pámpara fue algo que yo se lo escuché a una joven que dijo como venía un chamaquito diciéndole cosas raras tú sabes y la carajita se para y le dice compadre ¿cuál es su pámpara? ¿cuál es su vaina? yo dije ese es el futuro y desde ese momento en adelante esa palabra no sé por qué el que oye razón nunca salió de mi boca yo te decía tres frases y la cuarta era la pámpara te decía cinco frases y la sexta era la pámpara entonces la palabra ya me quedó en la boca entonces como yo estaba en los ojos de todo el mundo la pámpara se prendió quedó en el diccionario ¿no entiendes? trucho también trucho eso yo solo escuché a un lominero y cuando yo lo escuché yo dije ¿qué es eso? y me dice él no, eso es todo esto y digo ok entonces son palabras que uno le escucha no es que yo soy William Sherpa el que le escribo me lo hace no uno simple y llanamente es un vocero ¿me entiendes? el deje su locera así surgió como que fue como un mini problema y me vinieron como y digo mire fulano deje su locera y ya todo el mundo tú sabes como estaba atento en las redes eso lo volvió viral y eso se volvió una frase el deje su locera ¿me entiendes? pero sí Kiko el Crazy es un personaje que en su pegada tuvo demasiados factores lo cual lo establecieron y lo sellaron en el movimiento yo pegué una imagen eso te iba a preguntar ¿cómo se dio eso de las pasarelas? te he visto en importantes pasarelas ¿no? con marcas muy reconocidas ¿cómo se dio eso? bueno eso siempre me gustó modelar ok tú si tienes tu visión tú tienes que tener tu visión desde el año cero para cuando tú vayas por el año 15 por lo menos la vaya desarrollando y llegue al año 20 por lo menos la esté viviendo pero tienes que soñar desde el año cero yo siempre soñé con el fashion me gusta vestir raro y tengo a Cis el de lo mío que Cis es mi compatriota que me ha ayudado y me ha empujado en cuanto a lo que es la educación del fashion de la ropa de la moda y a través de él conocí al lugar el dominicano el que hace la pasarela el dueño de la marca y me dieron la oportunidad de yo caminar por la pasarela la primera vez a ellos les gustó fue un boom y ya yo entiendo que soy parte de esa área y de ese ámbito oye mi cuando lo hiciste la primera vez que tú ibas caminando que tú ibas pensando en el momento que tú ibas dando los pasos en la pasarela ¿qué te pasaba por la mente? un concierto un concierto mío duró por alrededor de 40 minutos eso yo me lo vivo yo sé lo que tengo que hacer ahí eso yo desde mi mundo yo llevo la gente a mi mundo pero ahí tú no puedes ni respirar ni reírte esos fueron los dos minutos más tensos de mi vida la primera vez ya la segunda vez ya yo me agaté y digo wow pero es bien tenso porque tú no te puedes reír y te posean Kiko y tú tienes que seguir como un robot como un militar y digo wow oye Kiko y eso lo pagan muy bien ¿no? eso hay buena plata ahí aparte de que hay una plata tú entras a otro mercado y a otro mundo que ni con música ni con dinero tú puedes entrar simple y llanamente a través de esa puerta wow y eso es lo que muchos artistas americanos si tú te fijas están haciendo el único que hacía eso era Pharrell Williams aquello tiempo ahora tú ves a todo el mundo a todo el mundo todos los artistas morenos hasta los McBoney lo ha hecho Jay Balvin pero que arrancó con eso fue Jay Balvin de los latinos McBoney le cayó atrás y ya usted sabe cómo va la vaina porque el fashion te permite entrar el fashion te abre 10 puertas te dice ¿por cuál tú quieres entrar? por esta no te gusta esta sal y entra por esta sal y entra por esta por eso el fashion que te lo permiten ¿me entiendes? no es que yo soy fulano yo quiero entrar por esa puerta no que por esa puerta tú tienes que cruzar primero por esta puerta para poder llegar a esas 10 puertas y eso es lo que te regala el fashion conocer un mundo diferente en el arte en el mismo arte que bien oye Kiko el alfa vive en Miami también tú vives en Miami ustedes se juntan de vez en cuando cómo es la relación se intercambian qué sé yo con Mangú con los tres golpes yo cuando nos juntamos somos como dos carajitos de la música nos comenzamos a reír a escuchar salsa ¿tú te acuerdas Kiko de aquel tiempo cuando uno estaba oye dos muchachos donde estaban frenando en el aro dos muchachos que hicieron sus sueños realidad y hoy en día están en un lugar como Miami viviendo y gozando del privilegio del trabajo que hemos hecho y de los frutos que nos ha dado la música nos sentimos súper contentos él me aconseja yo lo aconsejo nos aconsejamos mutuamente y yo entiendo que él es un gran mentor para mí y es una persona a la cual yo respeto mucho porque por él fue que yo me decidí a hacer en Bo full porque lo que él estaba haciendo estaba funcionando yo dije wow este género todo el tiempo está guay y nadie le ha dado más para allá que cuando él le está dando entonces él está haciendo algo bien yo voy por ahí y gracias a Dios estamos aquí mismo en la misma ciudad gracias a Dios oye Kiko qué opinas del fenómeno de Tokisha de su estilo de música su lírica a algunos no les gusta a otros les agrada ha hecho colaboraciones importantes por ejemplo Madonna Tokisha era algo que tenía que suceder por qué algo que tenía que suceder porque simple y llanamente cuando algo sucede es porque la gente lo consume si la gente lo consumió la gente quería que suceda si la gente no lo consume ella todavía estuviera besándose con todo de gente y nadie le hubiese hizo caso no voy a entender no se la estoy dando ni se la estoy quitando simple y llanamente es mi punto de vista tenía que suceder porque yo te puedo traer una propuesta musical un proyecto musical y el público no me lo acepte ahora si el público me lo aceptó el público estaba en eso quería eso consumir eso no es que yo esté al 100% orgulloso de Tokisha y de lo que ella hace porque en realidad Tokisha representa mi bandera y representando mi bandera a la misma vez queriendo hacer cosas para su carrera degrada mi bandera mucha pasión entonces yo maquillo con eso porque tú sabes que soy bien patriota pero la carrera de Tokisha yo la veo bien y creo que ella puede mejorar esos fallos que ha hecho y la creatividad llevársela para otro lado y que la gente pueda ver que ella tiene algo más que lo que ella ha brindado Jailín la más viral ¿cómo tú ves eso? ¿talento? A Jailín hay que darle una carta de ruta de República Dominicana ya te cachas hay que darle un impedimento de entrada de por vida a República Dominicana esa es mi respuesta a tu pregunta y no le hagas esa pregunta a nadie Tony tú como dominicano que ellos no degradan no se la hagas a nadie por favor no le pregunte por ella a nadie Next te has colaborado ya con con grandes ¿no? Arcángel Saino y Lennox Farruko Ozuna ¿quién más está en la lista? ¿quién te falta? todavía Kiko el crazy como vuelvo y te digo Kiko el crazy está Kiko ha dado un 30% de lo que va a dar su carrera ahora desde aquí de Miami yo estoy forjando mi carrera nuevamente ¿me entiendes? como te digo y de aquí en adelante lo que va a suceder con Kiko el crazy va a ser bien grande escalones escalones ¿me entiendes? ya yo he escalado como tú dices he grabado con varias gente tengo muchos artistas que me gustan me gustaría compartir con ellos en el estudio y crear música hay muchos artistas no te puedo decir uno en específico porque tal vez a los otros se sientan celosos pero en realidad son muchos artistas los que me faltan por yo crear música y hacer historia porque cada vez que tú te metes con un artista en un estudio tú estás tratando de crear una historia y dejar aplamada en el mundo entonces yo tengo mucho el tita legendario que tengo el respeto de ellos gracias a Dios yo estoy esperando el momento dado gracias a Dios no lo veo de que están lejos porque tengo el respeto de ellos y eso me hace sentir súper orgulloso porque si tengo el respeto de gente legendaria como la que yo tengo en mente grabada es porque yo vengo haciendo un trabajo bien ¿tú has escuchado algo mal de Kiko el crazy en algún momento te han hablado Kiko fuera de bueno lo de la falda eso es algo ¿tú has escuchado algo mal que han hablado de Kiko el crazy y de la poca persona que te han hablado de mí ¿cómo te han hablado Tony? talento talento y creatividad y tratar de representar mi república dominicana y no degradarla que yo creo que es el mayor compromiso que yo entiendo que tengo aparte de la música sí la música la música está chévere divertida pero yo creo que donde ellos lleguen llegó el domin llegó el dominicano ¿me entiendes? ese dominicano bacano es representante y que los dominicanos que tienen república dominicana cuando vean lo que yo hago digan wow ese tipo me representa ese tipo está haciendo la cosa bien ese tigre es digno de estar ahí hay que apoyarlo eso es lo único que yo simple y llanamente me preocupo featuring hasta Michael Jackson lo vamos a sacar vamos a grabar con él ahora con la inteligencia artificial es fácil de lograrlo puede todo nada más hay que pedirle el explícito a Tony Motola oye Kiko hablemos de tu esposa de dónde es cómo se conocieron cuántos años casados ya oh llevo tres años casado conocí a mi esposa en el video de la pampara en el conde es una popi a cual a cual le dedico una canción estoy enamorado de una popi cuando ella me llama me dice papi le dediqué su canción expliquemosles a lo que nos están viendo de otros países qué es popi bueno popi si eres de España popi es pijo si eres de Puerto Rico popi es guaynavito en República Dominicana los popis le dicen así porque son hijos de papi y mami no cogen lucha y los guaguá los guaguá somos nosotros lo que le hacemos el barrio cogiendo lucha ya usted sabe viviendo por la pública cero visa visa ya tú sabes si tú haces tu diligencia después de grande los popis tienen visa desde que nacen tienen chofer para ir a la escuela y las vacaciones de ellos son aquí en Estados Unidos pero mira ¿sabes qué? guaguá y proud orgulloso orgulloso ese guaguá este guaguá ha llegado demasiado lejos ¿verdad? porque en realidad se popi no es malo se popi es bueno claro es una dicha al que Dios se lo dio que San Pedro se lo bendiga ¿no? es una bendición se popi pero la bendición de nosotros fue ese guaguá y convertirnos en popi y lo gozamos lo gozamos y nos volvimos en popi a terror a la mala a la mala oye ya mi última pregunta mi querido Kiko si tú tuvieras la oportunidad de hacer cambios en tu país en nuestro país República Dominicana ¿qué sería lo primero que harías? ¿qué sería lo primero que tú cambiarías de qué sé yo de de lo que pasa en nuestro país? bueno Tony me hiciste una pregunta que tengo que pensar como 10 segundos para poder porque son tantos pero 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 la mayor la mayor la mayor me preocupa mucho los niños de madrugada y pidiendo los semáforos pidiendo a todos ahora los niños de 8 7 años 9 años yo no he visto esto en Estados Unidos todavía no no pasa eso hay que poner carta en el asunto con alguien por favor a tu trabajo trata de buscarle una mejor vida a esos jóvenes que están en la calle a esos jóvenes no a esos niños porque son niños Tony no son gente de 17 18 años no no 8 y 9 años y yo salgo a veces de fiestas de actividades y en la guagua para los niños me caen 15 20 niños que yo digo no llegan a 15 ninguno y que hacen a las 3 a las 4 de la mañana en la calle y la policía lo ve no le hace nada no es que se lo lleven preso es que hagan el trabajo que tienen que hacer con esos niños porque tal vez esos niños no tienen padres y la situación de vida lo obliga a salir a la calle pero si no hay un gobierno ni un estado que diga hay que poner carta en el asunto con esto que está pasando esa bola va a crecer va a crecer de nieve y en un futuro se nos va a salir de la manto y eso es una de las mayores cosas que yo entiendo que yo cambiaría de mi país es muy duro muy triste yo sé de lo que estás hablando porque lo he vivido lo he vivido y lamentablemente aunque tú le des 5 dólares o 10 dólares eso no va a cambiar la situación no lo cambia de vida ni su forma de pensar eso es lo que lo va a atar más a eso entiende entonces yo le solto a Conani que yo entiendo que tienen que tener un presupuesto bien gordo para trabajar que pongan carta en el asunto en República Dominicana que es muy feo cuando un turista va y se topa con una imagen como esa así es bueno mi querido Kiko que buena conversación muy edificante con buen mensaje yo creo que hablamos de todo un poco y te agradezco esta oportunidad que he sacado tiempo de tu agenda para compartir conmigo en esta nueva aventura aparte de la televisión pues quise hacer este podcast para que la gente vea a otro Tony me voy soltando poco a poco más relajado la gente me dice no tiene que ser un poquito más suelto lo que te digo que me siento bien orgulloso de como tú nos representas que no eres un tipo charro eres un tipo con educación y con representación entonces tú sabes los bocas son medio urbanos te vas a topar allá tengo un personaje como yo entonces tienes que ir adaptándote a este mundo yo malas palabras no voy a decir no 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 ni permita que te digan tampoco no 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 porque la gente dice no que tiene que ser más como los demás y yo no así no yo tengo mi estilo me iré soltando poco a poco tú tienes que implementar el tuyo claro el que venga aquí tiene que ver con educación y bacanería de altura porque eso es lo que tiene Tony oye a ver cuando nos juntamos en Miami que se yo para tomar un cafecito aquí estoy en la casa te voy a tirar para ver si nos juntamos tengo mi tacita de café como la tuya también mírala aquí mírala aquí que bien te voy a regalar una tienes que mandar bueno te la voy a dar personalmente así que cuenta con ella ok si 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 bueno mi hermano un fuerte abrazo que sigue el éxito ya sabe para atrás y para coger impulso bendiciones para ti para toda tu familia y para todos los fanáticos de este vodka y mi dominicano Kiko el Crazy bendiciones y todos los latinos activos con el verdadero Domi activos te quiero Tony bendiciones te veo pronto un abrazo mi querido hermano cual era Kiko el Crazy gracias por esta conversación recuerden compartir esta entrevista hagamos la viral activen la campanita y también suscríbase a este este canal les mando un fuerte abrazo nos vemos en la próxima en que bien te ve